Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Nos encontramos hoy miércoles 9 de marzo. Ya hace ocho días que recibimos el signo que nos entra al tiempo de cuaresma. Iniciamos este tiempo de cuaresma buscando cada vez más la conversión, buscando la perfección como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos para adentrarnos al gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el evangelio nos hace una advertencia fuerte, un duro llamado. Necesitamos convertirnos. No necesitamos más signos en nuestra vida, sino el signo de Jesús de Nazaret que murió, duró tres días bajo la tierra y resucitó. No le pidamos más signos a Jesús. Frecuentemente nosotros estamos pidiéndole signos a Dios, estamos pidiéndole milagros, estamos pidiendo pruebas. Si tú eres Dios, dame una prueba, que me gane el baloto, que se me quite esta enfermedad. No, la prueba ya la hizo Jesús. Jesús ya fue el signo viviente entre nosotros y resucitó. Resucitó. No seamos. Seamos como los ninivitas que se pudieron convertir con la predicación de un hombre. Y nosotros, a pesar de que nacimos hemos escuchado la predicación de Jesús, aún no nos hemos convertido. Todos tenemos algo de que convertirnos. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Arrepintámonos en este tiempo que es propicio para prepararnos a vivir una verdadera paz, a vivir un verdadero encuentro con Jesucristo. Feliz día para todos.